¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ancianos que estabilicen la red siónica. Todo está descontrolado. Ese portal no aguantará mucho más. ¡Ya lo han oído! ¡Muévanse! Shen, dígame que tiene un plan B. Bien hecho. Yo no he hecho nada. Esto ni siquiera debería ser posible. A no ser que... Comandante, no sé qué está haciendo, pero funciona. Asegúrese de conservar energía para el viaje de vuelta. Comandante, ¿está bien? Acabamos de perder el... ¿Qué demonios está pasando? Son los ancianos. Vamos a sufrir una sobrecarga completa. Recupera. Vuestra victoria supone el final para todos los demás. Vos serían como nos sirvió a nosotros. No estáis preparados. No debemos fracasar. Constantes vitales... Y ya hay una red siónica transdimensional menos. Misión cumplida, comandante. Aquí la emisora de liberación transmitiendo en todas las... Adven se bate en retirada en todas las tomas. Prosiguen los combates en los centros urbanos mientras Adven intenta reagruparse. A duras penas, atendente abandona los centros urbanos por Adven. El toque de queda se mantendrá mientras la... Se ocupa de esta crisis. A todos los que estén en zonas ocupadas, defiendan sus posiciones y sigan luchando. Prometemos que la ayuda está en camino. Prometemos que la ayuda está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Prometemos que la ayuda está en la zona de la zona de la zona. Prometemos que la ayuda está en la zona de la zona de la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.